Mi diócesis es así. Esta fracción de la Iglesia Católica en el Quindío cuenta con diversas realidades de pastoral que fortalecen la espiritualidad de sus habitantes. En la actualidad, el sacerdote encargado del servicio religioso es el presbítero José Balmore Cañola. Mi nombre es José Balmore Cañola. Llevo aproximadamente en Salento un año y diez meses. Si Dios quiere, en enero cumplo los dos años. Anteriormente estaba en la parroquia San Juan Bosco, en el sur de Armenia, en el barrio Bosques de Pinares. Y he llegado aquí a Salento y me ha acogido la pandemia. Hemos estado aquí toda la pandemia, trabajando la pastoral con las comunidades y con el pueblo, en las veredas. He estado muy contento, me siento muy contento. Es una parroquia con un clima muy favorable, con mucho turismo. Eso dificulta a veces un poco la evangelización, pero tenemos gracias a Dios comunidades y el párroco anterior ha dejado unos grupos muy buenos. Y he estado muy contento hasta el momento. Los invitamos a que participen de nuestra liturgia. Todos los días tenemos misa a las seis de la tarde, los sábados tenemos misa a las cuatro y a las seis, los domingos tenemos misa a las siete, a las diez, a las doce, a las cuatro y a las seis de la tarde. Todos cordialmente invitados. Esto es un destino turístico, Salento, entonces pueden venir de todas partes a acompañarnos. Además tenemos un templo muy bonito, de pronto como lo vamos a ver ahora en las imágenes. Soy Gilberto Velázquez Galvez, hijo de Salento, es docente, vivo en Salento. Quiero narrarles un poco sobre la historia de la iglesia de Salento, Nuestra Señora del Carmen. Quiero empezar por decirles que la parroquia se llamaba antes Nuestra Señora de los Dolores. Pero luego, en el año de 1939 a 1940, el padre Julio César Berrío le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque la iglesia celebraba las fiestas de los dolores precisamente el Viernes Santo. Entonces él vio que no era propio que ese fuera el nombre de la parroquia. Entonces él le cambió el nombre por Nuestra Señora del Monte del Carmen, como hasta ahí se conoce. La parroquia fue construida por varios espacios. Primero se construyó la torre y luego las naves centrales. La iglesia era en tapia. Pero antes de lo que estoy hablando del padre Julio César Berrío, la parroquia era en tapia. Tapia es barro pisado con guadua. En los altares eran muy bonitos según la historia, eran todos en madera. En el altar mayor, el prebiterio, estaba la Virgen del Carmen, la Inmaculada y San José. Y en los otros altares estaban otras imágenes. Aquí en toda esta entrada eran unos ángulos en madera muy bonitos y en barro. Los pisos eran en baldosa antigua, en baldosa como verde con unas crucecitas a manos, imagencitas blancas. Los celos rasos eran en madera también tallados bonitos. Así pues como más o menos, por no alargarme mucho. La parroquia ha tenido muchos sacerdotes. Todos han trabajado mucho por ella, bastante. Unos han impactado más, otros menos. Por ejemplo, recordar el padre Gonzalo Guevara Pérez, que hoy es monseñor. Él trabajó mucho por Salento, por esta parroquia. Fundó el Colegio Liceo Quindío. Las escaleras al mirador. Fue un sacerdote que estuvo aquí cuatro años, trabajó mucho. Y últimamente estos sacerdotes que tenemos, los últimos han trabajado mucho. Si podemos contar del padre John Jairo hasta acá, todos han trabajado. Por ejemplo, el padre John Jairo dejó estas columnas en el toco veneciano y los vitrales. Luego llegó el padre Gabriel Arias y también terminaron los vitrales, arriba y los altares. El padre Alonso Muñera también trabajó mucho por la parroquia, la Casa Cural, los pisos, el atrio, muchas obras más. El padre Javier también trabajó mucho, dejó los altares, la Capilla del Santísimo y la Casa Cural trabajó muchísimo. Es decir, todos los sacerdotes hemos sido muy afortunados. Han trabajado mucho por la parroquia y por el cementerio y también por la comunidad. Hola a todos, mi nombre es Dora Lucía, soy la secretaria del despacho parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Salento. Llevo 21 años laburando en esta parroquia. La experiencia ha sido reconfortable, ha sido de cambio para mí porque no era una persona muy allegada a la iglesia. He aprendido mucho, pertenezco a la pequeña comunidad Emaús, una de las comunidades que existen en la parroquia, que son comunidad de parejas, misioneros, catequistas, está el grupo de protocolo de bioseguridad. He trabajado con 11 sacerdotes de la diócesis de Armenia y ha sido una experiencia muy buena con ellos, mucho aprendizaje. Este templo parroquial es un icono turístico representativo en el departamento del Quindío, que atrae a centenares de personas propias y visitantes por su atractiva arquitectura, en donde todos son bienvenidos a ser partícipes en la vida pastoral que desarrollan y para ir al encuentro con Jesús en la Sagrada Eucaristía. Mi diócesis es así.